¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Estamos aquí en Crastin Racing y bien, vamos a intentar hacer este desafío que viene siendo anillo de fuego. Completa al menos 8 vueltas en una carrera de anillos en circuito de Spearow. Es decir, no nos piden hacer una puntuación mínima, sino completar 8 vueltas. Yo creo que lo podremos hacer, así que let's go. Vamos a ver, partida local, carrera de anillos. circuito de Spearow. Ok. Y bueno, ya que vamos a hacerlo con Spearow, pues nada, vamos a ponernos a Spearow, obviamente. ¿Qué menos? Mi único límite es el cielo. Mi único límite es el cielo. ¡Oh yeah! Ya veremos. Ya veremos si conseguimos hacer el desafío a la primera o a ver qué nos pasa. Pero bueno, sobre todo vamos a intentarlo. Y yo creo que, pues nada, tenemos 8 vueltas. Más o menos yo creo que es una vuelta por anillo. Me refiero a que la primera vuelta, o sea, mínimo son 8 vueltas hasta que veremos el anillo azul más pequeño. Por eso considero, o creo, que son 8 vueltas. Que es dar todas las vueltas hasta que ya veas el anillo azul este pequeñísimo. Y bueno, los 3 primeros anillos están aquí. Así que, let's go. Vamos allá. Vamos a ver, vale. Los siguientes están aquí. Ya os digo que no lo he probado. Esto está aquí. Vale. Vale. Ahora por aquí. Vale. Era obvio que iban a estar por aquí por medio. Luego esto con el bluff ahí va a ser un, vamos, una putada, podríamos decir. Vale. Estos están aquí. Perfecto. Vale. Estos aquí. Vale. Bueno, de momento veo que están bien repartidos. Vale. Poco a poco. Vale. Primera vuelta yo creo que la estamos dando bastante bien. Hemos cogido todo. Lo que me acabo de dar cuenta es que, por suerte, no está la caja esta que es como la nitro. Queda por culo en mitad. O sea, que bien. Porque si estuviera eso ya sería una jodienda. Pero bueno, vale. Bien, bien. Luego ya veréis que aquí estoy derrapando, pero es que luego no va a hacer falta ni derrapar. Vale. Eso es. Os lo aconsejo mucho que ahora sí que derrapéis, pero luego no hará ni falta. Porque ya veréis que el bluff ahí nos va a dar un impulso. He cogido uno. El otro me lo he dejado. Bueno, no pasa nada. Vale. Anilletes por aquí. Anilletes por allá. Vale. 30 segundos. Bien, bien. De momento bien. Ahora es cuando cojamos el bluff ahí. Uy, ahí me he chocado. Pero en esta vuelta ya van a cambiar un poco las cosas. En esta a lo mejor no es tanto, pero en la siguiente ya que nos da un poco más de impulso. Pues aquí ya yo ya ni derrapo. Aunque podría, porque el impulso no es... Se nota mucho. Pero por si acaso, ¿eh? Vale. Genial. Vale, vamos a intentar coger el atajo este. Ahí está. Ahora con Blue Fire se hace más fácil cogerlo. Y yo creo que luego más adelante nos vendrá mejor cogerlo que no cogerlo. Ahí me he dejado ese anillo. Pero bueno. Tercera vuelta. Estamos a punto de entrar ya en la cuarta. Muy bien. Y os digo, agradezco un montón que las cajas esas que ponen en el mapa... Que estaría en el mapa normal de carrera. No esté aquí puesta, ¿eh? Porque en el tramo final sería una jodienda. ¿Veis? Hay un poquito de U-Turn. Aquí podéis derrapar. Vale. La siguiente vuelta sí que ya va a estar más jodida la cosa. Vaya. Eso me lo he llevado. Este anillo no lo he cogido. Voy a intentar coger bien esto para tener el Blue Fire. Ahí está. Bien. Hemos perdido un poco, pero bueno. Más vale perder un poco que perder mucho. Vale. Tenemos todavía... Vamos a entrar en la quinta vuelta y tenemos 30 segundos más o menos. O sea que yo considero que vamos bastante bien. Sobre todo si el objetivo que queremos es simplemente dar vueltas. Si fuera a hacer el mejor tiempo con los anillos, pues estaríamos un poco más jodidos. Al igual, ¿eh? Vale. ¿Veis? Aquí ya ni derrapo porque simplemente voy con el impulso de... De los anillos. Ahí está. Uf. Ahí no he hecho due turn y los he podido coger, ¿eh? Aquí sí. Vale. Esto por aquí. Vale. Vale. Bien, bien. Sexta vuelta. Nos quedan dos vueltecitas. Así que poco a poco, ¿veis? Ahora ya con los impulsos no hace falta ni saltar, ni derrapar, ni hacer, vamos, piruetas ni nada por el estilo. Y como veis, el blue fight que nos dan ya, pues, es de una velocidad bastante vertiginosa. Y hay que ir, pues nada, pegando saltitos poco a poco, tampoco hay que venirse arriba y ya está. ¿Vale? Poco a poco. Ahí está. El tema de los anillos, o sea, me va a salir a la primera, creo yo, ¿vale? Séptima vuelta. Pero ya os digo que si tenéis problemas con el modo, ir practicando en mapas fáciles. Calacrash, bueno, Calacrash, sí, Calacrash, pistas de peli no es que sea fácil, pero podéis ir practicando incluso. Coño, si os queréis sacar este desafío, practicáis un poquito aquí, que ya os digo yo que no os llevará mucho. Pues simplemente con dominar un poquito el U-Turn, como veis, y no derrapando cuando tienes el blue fight, se consigue. Ya entramos en esta última vuelta. Aquí U-Turn, U-Turn, ¿veis? Saltito, octava vuelta, ¿veis? Y aquí los anillos ya, esto es el mínimo de los anillos, o sea, aquí ya los anillos no se van a hacer más pequeños de esto. Era lo que suponía, que era hacer vueltas hasta el mínimo. Madre mía, madre mía la velocidad. Madre mía la velocidad en un momento. Y como veis, o sea, el turbo que tenemos es una locura. Pero es una locura, ¿eh? Es una locura. Vuelta 8 me gustaría acabarla por si acaso. Ahí está. Y ya está, objetivo conseguido, chicos. 400.000 puntos. Hostia, hemos atravesado ahí el muraco de lo que hemos saltado. Lo hemos atravesado. Ahí está, primer intento, como veis, mejores puntuaciones. La primera vez que he probado el circuito Spearow. Anillo de fuego. Y nada, pues de lujo. Enhorabuena, estoy bloqueado de un nuevo diseño. Muchas gracias. Pues nada, chicos. Espero que os haya servido un poquillo cómo coger estos anillos. Un poco de guía. Mis recomendaciones es eso, que al principio sí que derrapéis, que os sentáis cómodos. Pero luego, en cuanto empezáis a partir de la cuarta, quinta vuelta, como nos dan blue fight, ya no derrapar tanto, hacer más you turn. Y nada, poco a poco seguro que lo conseguiréis. Nada, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.